A mí me importa un pito si te gusta Esta melodía idiota que me sale de la boca No importa si es el zombi apocalipsis Nena deja de drogarte, ya no pago más la cuenta Nena deja de drogarte Mañana me dirás que no te acuerdas Tus mentiras, estudiante, me provocan la diarrea Mejor me voy al bar con mis amigos Que en la tele no hay ochismes, no hay ochismes de famosos Nena deja de drogarte Nena deja de drogarte Nena deja de drogarte Nena deja de drogarte Me cago en nuestros sueños Y abierto a la memoria de la vida Las costumbres de los pobres No hay tren para nosotros No hay aves que se vuelvan como mármol en el cielo No hay sitio para los dos Mañana me dirás Que no te acuerdas Tus mentiras, estudiante Me provocan la diarrea Mejor me voy al bar con mis amigos Que en la tele no hay ochismes No hay ochismes de famosos Nena deja de drogarte Nena deja de drogarte Nena deja de drogarte Nena deja de drogarte Me cago en nuestros sueños Y abierto a la memoria de la vida Las costumbres de los pobres No hay tren para nosotros No hay aves que se vuelvan como mármol en el cielo No hay sitio para los dos Nena deja de drogarte Nena deja de drogarte Nena deja de drogarte Nena deja de drogarte Te echo de menos Gracias por ver el video